Bien, nos hace bastante daño, que no nos haga un crítico. ¡Oh, por favor, no! Vamos directo a la casa de Bill. ¿Aquí hay algo? Atracción. Perfecto. A ver. A ver. Vamos a tener que pelear contra ellos. Vamos a tener que pelear contra ellos. Creo que es un montañero. Así que no cunda el pánico. No pusimos a Odish de primero. Machop, un machop. Un machop es débil contra ellos. Tipo volador. Así que se va a ir, creo yo, relativamente fácil. Ok. Chido duro es el siguiente. Vamos a cambiar de Pokémon. Sí, vamos a cambiar de Pokémon. Tipo roca es débil contra tipo planta. Aunque yo creo que no tenemos ningún ataque todavía poderoso tipo planta. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a cambiar por nuestro Splashy Splashy. Y vamos a utilizar pistola de agua. Y vamos a utilizar pistola de agua. Todo bien. Todo bien. Hasta ahora, todo bien. Si no nos hubiéramos encontrado a Gary. O a Choco en este caso. Porque se llama Choco. Todavía tendríamos a Mikey. Y si no hubiéramos tenido tanta mala suerte para... Ok. No quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso ahora. Entonces... Vamos a continuar. Vamos a ver. Pokémon. Vamos a poner a Fungi. Dulce aroma. Atrae a Pokémon salvajes. No necesitamos eso ahora. Vamos a cambiarlo... A primer lugar. Necesitamos subirlo de nivel. Y vamos contra este otro montañero. Vamos a tratar de estos de acá. Vamos contra este otro montañero. Onix. Es el único Pokémon. Nivel 17. Es un Onix bastante fuerte. Pero creo que nuestro War Turtle puede contra él. Media vez. Bien. Bien. Nada, nada. Bajó mucho la grada. Hay que tener cuidado con eso. Vamos directamente... A usar una pistola de agua. Muy eficaz. Hay que tener cuidado con esos Onix. 196 puntos. 196 puntos. Tenemos que tener cuidado. Porque no podemos subir a War Turtle a nivel mayor a 20. A 21, perdón. Todo bien. Vamos a pelear contra este tipo de acá arriba. Hay que tener cuidado con esto. Dos Pokémon. Rattata. Lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es... Vamos a utilizar... Vamos a utilizar... Vamos a utilizar a... A Pinulito contra él. Vamos a subir... La defensa. Está bajo la defensa. Hay que tener cuidado con eso. Tornado. Otro Tornado. Bien. Todo bien, Fungi 91 puntos Fungi sube nivel 14 Oh, aprendimos polvo o veneno Nos va a servir bastante eso Spearow Contra un Spearow Creo que sí Lo mejor va a ser Quédanos con finelito Quédanos con finelito Vamos a ver cómo nos va Nivel 15 Ataque rápido Otro ataque rápido Y se acaba de servir Oh, vean Quedo con un PS de vida Listo Todo bien Ahora vamos a regresar A curarnos Pues esto es de ritual, ¿no? Cada tres Más o menos Vamos a regresar Al menos De estos niveles Posiblemente Si es un nivel mayor Vamos a tener cuidado Vamos a tener bastante cuidado Ahora con los demás Que están por acá Veme Estoy enfrente Vamos Siguiente pelea Vamos agarrando ritmo Un Slowpoke Un Slowpoke Es complicado Tipo agua Psíquico Pungie Pungie debería ser capaz De envenenarlo Lo puso envenenado Un placaje Y falló Un absorber Vean Es que ese absorber Causa bastante daño En nuestro Un tipo de agua Un placaje Creo que no nos hace tanto El veneno Vaya Este Odish Es Lo que Necesitamos Ahora Que no se nos muera esto Es muy eficaz Costola de agua No nos hace ni cosquillas Veneno Absorber Se acabó Que no haya usado Ataques psíquicos Aunque creo que hasta Slowbro Puede hacer ataques psíquicos No estoy seguro 360 Nivel 15 Vamos a nivel 15 Genial Vean Me encantan Los tipo planta A mi me Fascinan Los tipo planta Vamos contra ella Hola Mi chico es genial What the fuck Dos Pokémon Dominguera Vaya Es de esas De esas Nidoran Vamos a pegar Con Fungi Vamos a ver Cómo nos va Con absorber Picotazo Uy Es tipo veneno Es tipo veneno Tengamos cuidado Con eso No recordaba eso Vamos 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 Cambiamos Inmediatamente De Pokémon Vamos Un tipo veneno Creo que con piñuelito Lo podemos Lo podemos hacer Porque piñuelito También se puede Envenenar Un potazo Todo bien Tornado Todo bien Poco de energía Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado con eso Está aumentando su ataque Vamos Se acabó Nidoran Pungi 96 Piñuelito 96 Nidoran Má Hembra Será el siguiente Vamos a quedarnos Con Vamos a quedarnos Con él Vamos a quedarnos Con Pichotto Vamos entonces Tornado Látigo Está bajando Su defensa No vamos a dejar Que eso pase Crítico Bien Pichotto Nivel 19 Todo está perfecto Todo está perfecto Que no cunda el pan Derrotamos a la dominguera Bien Ahora Vamos a continuar Creo que todavía podemos Encontrar un montañero Vamos 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 4 Pokémon Un Geodude Un Geodude Que va a ser Presa de nuestro Querido Y adorado Splashy Vaya que si no tenemos A Splashy En el equipo Fue un problema Grande Los Pokémon Tipo Broca Ya nos dimos cuenta Con Brock Que no es nada sencillo Con un Pokémon Tipo normal Tal vez Pokémon tipo planta Tiene un poco más De probabilidad Pero hasta ahora Pues hemos tenido El problema ese Entonces Vamos a seguir Subimos al nivel 21 Y hay que tener Cuidado Hay que tener Bastante cuidado Con esta pelea Porque No podemos usarlo Si está en nivel Más de 21 Queremos cambiar De Pokémon Vamos a cambiar De Pokémon En nuestro Oddish Para que Para que Bien Vamos a cambiar A nuestro Oddish Estamos con nuestro Oddish Polvo Veneno Envenenado La caja Hay que tener Cuidado Con eso Cuesta Salud Vamos a ver Cómo nos va Con un absorber ¿Es efectivo O no es efectivo? ¡Wow! Es muy eficaz Bien Eso nos va a ayudar Un montón Ahora Con los Pokémon Tipo roca Que viene Necesitamos subir De nivel A nuestro Oddish No Vamos a quedarnos Con Oddish Vamos a quedarnos Con Oddish Otro Geodude De nuevo Polvo Veneno Falló La caja Hay que tener Cuidado con eso Absorber Bien Wow Es genial Es casi Casi Lo mismo Que un ataque Tipo agua Se debilitó 288 Experiencia Nivel 16 Paralizador Perfecto Vamos Matchup Es el siguiente Matchup Es problema Para los Tipo Planta Pero Vamos a Bueno Vamos a Tener cuidado Creo que vamos a usar Mejor a 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 Pichotto 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 Y vamos Directamente A darle Tornados Golpe Karate Hay que tener Cuidado con eso Un golpe Crítico Fue bastante Poderoso Ataque rápido Se acabó El macho Bien 244 Rattata 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 No es Tanto Problema Para nuestro Fungi Nivel 16 Creo que podemos Envenenarlo Está bajando la defensa Y eso es peligroso Vamos a cambiar Tenemos que cuidar Y lo vamos a cambiar Por Por Splash Vamos a usar Splash Splash Nivel 21 Que no creo que Suba Con tan poco ¿No? Mordisco Casi se acaba Placaje Todo Bien Los Rattata Nivel altos Son peligrosos Ya nos dimos cuenta De eso Splash 85 Ikans Ikans Es De cuidado Vamos a quedarnos Vamos a Vamos a matarlo Con Con No Estamos ya débiles No utilizaría Pichotto Pero necesitamos Terminar esto Lo más pronto Posible Vamos a un Mordisco Malicioso Otro Mordisco Se acabó Todo bien Todo bien Ahora Vaya Bien Ahora Antes de regresar Entremos acá MT43 Daño secreto Vamos a Investigar bien Cada uno De los Mentes que tenemos Para ver Que es lo que Podemos usar Y que es lo que No podemos Usar Aunque aquí Creo que ya solo Nos queda Este tipo De ahí Y estamos Relativamente Bien todavía Creo que vamos a Continuar Vean Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Pelear con Él Y él Tiene Dos Pokémon Unicans Nuevo Mismo Mismo Proceso Y Y vamos Y vamos a Ir Directamente Con Pichotto No Digo Splash Vamos a usar Splash Vamos a tratar de matarlo De la misma manera Quien que no nos Envenene Es todo Es clave Nos bajó la defensa Tenemos bastante Defensa física Entonces vamos a poder Aguantar algo Sentir algo Mordisco Mordisco Bien Todo bien Sandro Será quien siente Pokémon Y un Sandro Podemos Con Nuestro amigo Pum Debería ser capaz De hacerle casi Que lo mismo Que un Judo Entonces vamos a Tener cuidado Ahora Absorber Pum Muy eficaz Ahora Que va a hacer Rizo defensa No importa La próxima vez Se acabo Porque si Maldito Absorber Se acabó Vean Pungi 179 Subimos de nivel A nivel 17 Perfecto Derrotamos A la joven Ciro Bien Se está Volviendo Clave En nuestro Bien Creo que es la Última Que vamos a Pelear Ahorita Vamos a Pelear Contra ella Y creo que Ahí lo vamos A dejar Tres Un Odish Un Odish Odish Contra Odish Podremos Hacerlo No tiene Sentido Hacerlo Entonces vamos A ir Directamente Con B B Es un tipo Insecto Debería ser Poderoso Contra un tipo Planta Dulce Aroma Evasión Bajo Y potaso Venenoso Vamos a usar Ataques Furios 1 2 Dulce Aroma Sigue Bajando Nuestra Evasión Posiblemente Va a querer Usar Después Un ataque Solar De algún tipo Y eso Es peligroso Hay que tener Cuidado Con nuestro Conuntico Planta También Entonces vamos Directamente Ataque Furia Absorber No es De mucho De muy eficaz Oye Ataque Furia Falló Bueno No importa Ataque Furia Se acabó Pungi 108 puntos B 108 puntos Pitchis Y da el próximo Pokémon De chica Herminia Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos Con B Y vamos directamente Con ataques Furia 1 2 3 4 5 Wow Ataque Arena Suficiente Para poder El ataque De B Falló Tenemos Suerte Vamos Bien Vamos a cambiar No necesitamos Problemas Ahí Vamos a cambiar Por Fungi Para que no Se nos vaya El Un tornado Vamos Tened cuidado Es un golpe Es un golpe Crítico Y es muy eficaz Vamos a cambiar Vamos a cambiar Wow 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 No me esperaba Eso Vamos a cambiar Por Fungi Damn Estuvo cerca ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Hay que tener que Hay que pensar un poco más las cosas Ataque rápido Se acaba Odish Será el siguiente Pokémon Queremos cambiar De Pokémon Sí Vamos a cambiar De Pokémon Vamos a usar A Erika Creo que Erika Tiene la capacidad De hacerlo Aunque Erika Es nivel 10 Hay que tener Cuidado Con esto Hay que tener Cuidado Cuidado Con esto Vamos a Placaje No se hace mucho Vamos a Confusión Hay que tener Cuidado Otro Confusión Último Confusión Nivel 11 Bien Todo bien Todo bien Que no hunda el pánico Que no hunda el pánico Bien Vamos a continuar Esta es la casa de Bill Veamos como tenemos A nuestro equipo Quiere hablar En los que están Allá abajo Creo que no 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 es buena oportunidad Vamos a entrar acá Y señores El stream Se acaba aquí Vamos a quedarnos En la casa de Bill Porque ya tenemos Bastante tiempo Ya tenemos una hora Más o menos de stream Y pues este fue el capítulo También para YouTube Vamos a estar Haciendo los capítulos Un poco más cortos En YouTube Y lo vamos a ir pues Condensando todo Para que ustedes puedan Vivir la experiencia De una forma más rápida Porque los streams Si toman bastante tiempo Aún así Todo está grabado acá Tenemos dos videos menos Tenemos a nuestro equipo Que está allí Donde ustedes lo pueden ver La primera medalla es nuestra Y que les diré Ahora nos despedimos Saludos por vernos Saludos y gracias por vernos Más bien dicho Y gracias por estar presentes Walrus Gaming Siempre está ahí Subiendo nuevas cosas Entonces si les gusta Comenten Compartan Denle like Que siempre es bienvenido Siempre nos ayuda Y posiblemente Estaremos subiendo Más contenido pronto Por el momento Va a ser Pokémon Así que vamos a ver Cómo nos va En este Hard Lock Feliz día Y nos vemos Saludos Segundo gimnasio Segundo gimnasio En camino Hacia la liga Pokémon Y vamos a A dar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.